Bueno gente, ¿qué cuentan esos cerebros? Bueno, quiero mostrarles hoy un aparatito que me han prestado que es un descensor para espacios confinados para espeleología, por supuesto, cuevas y tiene unas particularidades los van a ver en las tiendas online yo los he visto, los he confundido con el stop es diferente y ahora van a ver en qué consiste la diferencia o las tengo una cuerda de 11 porque su rango es de 8 a 11 está un poco borrado, pero creo leer eso porque ya tiene su uso, me lo prestó un compañero Pablo, así que le agradezco y lo primero que voy a decir es que es un aparato muy seguro muy seguro muy seguro es más seguro que el stop, para mí en el aspecto de quedar manos libres, por ejemplo que no se recomienda nunca, hay que bloquearlo pero si pasase algo, esto no te va a dejar caer creo personalmente me puedo equivocar aviso, aviso, me puedo equivocar bueno, ahí vamos tiene una una leva, por lo tanto no tengo por qué sacar ni mosquetón, ni desprenderlo simplemente le levanto acá y ya se liberó hasta ahí es igual que el stop esto es fijo estos son metales fijos no son poleas son metales fijos por los cuales pasa la cuerda bueno, estamos con el rango máximo de cuerda es una cuerda de 11 porque es la que tengo y ya les aviso que si hay algunas dificultades porque realmente es rozamiento todo esto no es una polea que gira así que la colocación en forma de S en forma de S y ahí empieza el primer temita esta leva superior que tiene esta palanca hay que buscar la posición para que la cuerda encuentre su lugar ¿cómo se busca la posición? con la palanca que es la que la maneja la misma palanca que voy a accionar para descender bien busco la manera y una vez que entró ahí entró bien bien y ahí aprovechar para recuperar yo sé por qué les digo ahí aprovechar para recuperar y buscar una posición tirante una vez que está en la posición tirante ya puedo accionar se cierra y queda cerrado simple ya a partir de ahí no puedo recuperar más ¿por qué? porque como ven esta palanca tiene doble acción muerde para acá y muerde para acá cuando yo estoy bajando si me suelto muerde como ven ahí esta cuerda no va a ir a ninguna parte porque está engrampada ahí cuando quiero bajar aprieto y busco el término medio y ahí corre es de 11 ahí corre ahí voy a bajar despacio porque es de 11 tal vez el rango ideal sería 9 si yo me asusto si me pasa cualquier cosa y hago así también queda trancado fíjense la parte inversa del mecanismo muerde de la misma forma o tal vez más potente entonces si me paso de mi apretón tampoco se va a mover esto es una ventaja y una seguridad y cuando hay peso pasa acá o sea que esto es una especie de balancín y y en todo su sentido lógico hay que buscar el punto medio para poder moverse el punto medio se encuentra una vez que bloquea tocando despacito ahí y cuando se mueve se mueve solamente con el con el dedo ahí se mueve eso es bien bueno para qué se usaría esto o para qué no por ejemplo salvo que la persona lo conozca demasiado este aparato este aparato en particular para rescate no me parece a mí no me parece porque hay que tener una precisión tremenda o sea parar en una pared frente a algo con esto encontrar el lugar es difícil con cualquier aparato pero con otros aparatos uno puede recuperar uno puede poner una pedala y recuperar acá hay que sacarlo para subir hay que ponerse un crawl por supuesto utilizar un jumar sin embargo con el grigri solamente con una pedala yo puedo dar un pedalazo y subir por ejemplo con el rig con el ID entonces súper seguro pero su finalidad es bajar en un espacio confinado con muchísima seguridad es ese ahí estoy ven ahí buscando la manera yo puedo recuperar un poquito hay que buscar en la posición ahí ahí estoy robando la cuerda y recuperando un poquito buscando la tensión para quedar tirante del anclaje que puse ahí estoy tirante entonces como decía recomendado para que lo recomendaría para bajar a un lugar en el que yo haga pie puede ser una cueva puede ser en un rescate un pozo un ascensor llego a la víctima de un piso de arriba a un balcón llego me quito el aparato para otras tareas es complejo es un aparato complejo pero no me va a dejar caer eso te lo aseguro porque lo estás viendo o sea es un aparato mordelón es es tremendo como muerde cualquier cosa que pase me va me va a morder la cuerda ojo no es que la muerda la pinza la cuerda la engrampa pero no tiene dientes en 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 ninguna de sus de sus partes de esta palanca tiene dientes así que morder es un decir engrampa la cuerda eh así que si yo hago así me da engrampa si yo hago así la engrampa si yo quedo así la engrampa y si para bajar tengo que buscar ahí el punto y voy a bajar con muchísima seguridad bueno ahora vamos a hacer una cosa ¿por qué? si bien es seguro yo quiero que sepan que yo recomiendo bloqueo ahí estoy robándole de vuelta recomiendo siempre bloquear si tuviese la necesidad que parar en una sección de la bajada donde no tengo donde pisar bloqueo como como el stop ahí está en la posición digamos de de frenado vengo a la palanca abrazo la palanca vengo arriba un medio nudo para adentro tac puedo seguir haciendo medios nudos puedo seguir haciendo no voy a ir a ningúnísima parte una vez que termino lo que estoy haciendo deshago los medios nudos y si bien va a quedar frenado el aparato ya puedo accionarlo nuevamente y ahí se va a mover ahí se va a mover les recuerdo que estoy trabajando con cuerda de 11 por eso ahí ahí ¿ve? por eso cuesta tanto no es nada fácil moverla pero es el peso de una persona se va a mover tranquilamente así que es un descensor para espacios confinados de apertura fácil sin retirar el musquetón del arnés la colocación es una S igual que el stop pero tiene sus cositas y ahí se ve la famosa palanquita engrampadora que es la que me da una seguridad muy buena es un mecanismo interesante así que puedo cerrar de vuelta ahí y queda conmigo así que espero que la demostración sirva para saber sus diferencias con el stop el stop nunca tuve uno pero tengo entendido que no tiene esto es otro mecanismo tampoco tiene esto acá arriba así que bueno con fuerza y a cuidar de esos cuerpos un abrazo conmigo conmigo conmigo